La educación de los sobredotados es mucho más complicada que la educación promedio. En cuestión de que, aunque son menos niños que el promedio, requieren más atención porque no se puede suplir la educación con un profesor por cada 30 o por cada 40. Aquí en la ciudad tienes un profesor por cada 4 o por cada 5. Pues nosotros los conocimos por medio de un evento, una conferencia para sobredotados. Ahí el doctor Andrew dio una ponencia. De esa forma supimos sobre este centro, nos unimos. Y desde entonces hemos llevado una muy buena relación. Me han apoyado mucho, me han ayudado en la medida de lo que más han podido. Aprendí mucho sobre química, aprendí sobre matemáticas, aprendí un poco de francés, no mucho. Aprendí mucho sobre programación, robótica. Pues en realidad para nosotros es un desafío muy grande. Es un orgullo también, nos causa mucha alegría todo lo que hoy en día ha alcanzado. Gracias al CEDAT hoy tenemos una respuesta, una solución. Antes de eso era honestamente un caos y una desesperación. Hay un millón de niños y jóvenes sobredotados que se estima debe haber en el país y no son detectados. De ahí la mitad se estima que ya no están en el país por la fuga de cerebros. Pero aún así todavía sigue habiendo una población muy amplia. Tristemente, en lugar de apoyar a las personas con talentos especiales, lo que se busca es amoldarlos al común, porque es más sencillo definitivamente. El mensaje que yo mandaría es que no porque otros te consideren raro, lo eres. Eso es algo que a mí en lo personal me afectaba mucho. El que me decían no eres normal, tú eres un raro, estás fuera de onda, tú no debes ser, eres una falla. Te pega mucho. No porque te lo digan es que así sea. Sobre todo animar, que sí hay una oportunidad, así como yo la tengo, así como estoy saliendo adelante, así como hoy tengo una nueva oportunidad de desenvolverme, de hacer lo que a mí me gusta, sí la hay.